Bueno, hola a todos. Vamos ahora con otra de las modificaciones que han incorporado recientemente al Trevep. Vamos a ver ahora el permiso que tenemos recogido en el artículo 48, letra A. Deciros que este, bueno, más o menos ya existía antes, han cambiado un poquito, lo han mejorado, por así decirlo. Y aparte cuando lo publicaron en un primer momento, pues hubo cierta polémica y, por lo tanto, un par de días después tuvieron que publicar una corrección de errores. Vale, os doy ahora todo el contexto, pero eso, artículo interesante que yo creo que merece la ver la explicación. Vemos primero cómo ha quedado la regulación y luego hacemos un poco comparativa de cómo estaba antes y os comento un poquito eso que generó la polémica. Vale, el permiso es para temas de accidentes, enfermedades o fallecimientos de familiares. Claro, ¿qué pasa? Primera cuestión que es fundamental, ahora, con la regulación que tenemos actualmente, se regula, por una parte, accidentes, enfermedades graves, hospitalización o intervención quirúrgica sin hospitalización que precise reposo domiciliario. Eso va por una parte, dependiendo del vínculo de parentesco que tengamos con la persona que padece esta circunstancia, pues el permiso será de una manera u otra, será más extenso o menos extenso. Y luego, por otra parte diferente, nos regulan los supuestos de fallecimiento. Vale, entonces fijaros, letra A, accidente o enfermedad grave, hospitalización o intervención quirúrgica sin hospitalización que precise reposo domiciliario. Y aquí nos van a hablar de que cuando esto le pase a tu cónyuge, pareja de hecho o familiares de primer grado, ya sea por cosanguinidad, afinidad o incluso otras personas que convivan contigo, tendremos un permiso. En el punto segundo nos hablan de los mismos supuestos de hecho para familiares de segundo grado, con otra duración del permiso. Y en el párrafo tercero tenemos regulado expresamente el supuesto de fallecimiento. Vale, os digo esto, os destaco esto, porque antes iba todo en el mismo pack. Vale, antes era todo accidente, enfermedad, fallecimiento, hospitalización, todo junto con la misma regulación. Y ahora lo han separado. Vale, eso es fundamental. Vale, nos dicen, primer caso, accidente, enfermedad grave, hospitalización o intervención quirúrgica sin hospitalización que precise de reposo domiciliario, de cónyuge, pareja de hecho, familiares de primer grado, fijaros que no diferencian. Con sanguinidad o afinidad, da igual, con que sea de primer grado, ya nos encontramos con el mismo tipo de permiso. Y luego incluso, y esto es una mejoría, con respecto a como estaba antes, cualquier persona diferente de las anteriores, pero que conviva en tu mismo domicilio y requiera cuidados efectivos. Vale, pues para todos estos supuestos de hecho y con todas estas personas que pudieran padecer esas circunstancias, cinco días hábiles. Ojo, cinco días hábiles de duración del permiso. Vale. Luego, el segundo párrafo nos habla de los mismos supuestos de hecho, accidente, enfermedad grave, hospitalización o intervención quirúrgica sin hospitalización que precise de reposo domiciliario. O sea, mismos supuestos de hecho que el punto anterior, que el párrafo anterior. Pero aquí nos hablan de familiares de segundo grado, ya sea con sanguinidad o afinidad. Familiares de segundo grado. Y en este caso, pues un poco menos. Cuatro días, igual, hábiles. Vale, entonces, lo dicho, los supuestos de hecho son los mismos en el primer párrafo que en el segundo. En el primer párrafo nos hablan de que sea tu pareja, tu cóndugo, pareja de hecho, familiares de primer grado o incluso otras personas que convivan contigo en el mismo domicilio. Y en ese caso, cinco días hábiles. Luego, segundo párrafo, mismos supuestos de hecho para familiares de segundo grado, ya sea con sanguinidad o afinidad, cuatro días hábiles. Cinco días, cuatro días... Bueno, la lógica la haya comentado. Vale. Y luego, cambio sustancial en cuanto a la regulación. Ahora el fallecimiento va por otro cauce. Y nos hablan de fallecimiento. Y aquí sí nos van a diferenciar en función de dónde ocurre el fallecimiento. Fijaros que para los casos de accidente, enfermedad grave, estas movidas, lo único que se tiene en cuenta es a quién le pasa. En función de a quién le pase, pues si es tu pareja, familiar de primer grado, conviviente o si es de segundo grado... En función de a quién le pase, tienes más o menos tiempo. Cinco días, cuatro días. Pero no hay ninguna diferenciación en función del lugar en el que pasa. Sin embargo, para los casos de fallecimiento, se diferencia por vínculo de parentesco y también por lugar. Ojo con eso. Vale. Ojo con eso. Nos dicen, cuando se trata del fallecimiento del cónduge, pareja de hecho, o familiar de primer grado, ya sea con sanguinidad o afinidad, tres días hábiles, si es en la misma localidad. Y cinco días hábiles, si es en distinta localidad. Entonces fijaros que esto es sustancial. En función de dónde ocurra el fallecimiento, más o menos permiso. Y lo mismo para los casos de familiares de segundo grado. Fallecimiento de familiar de segundo grado, ya sea por cosanguinidad o afinidad, igual. Dos días hábiles, misma localidad. Cuatro días hábiles, distinta localidad. Bueno, entonces, fijaros. La lógica de la regulación, quizá para mí, lo más importante es que han separado. Y ahora, de hecho, hacemos la comparativa. Antes metían en el mismo PAC todos los casos. Accidente, enfermedad, fallecimiento, todo igual, con el mismo régimen jurídico. Y ahora lo separan. Para los supuestos de accidente o enfermedad grave, lo único que hay que tener en cuenta es a quién le pasa. En función de a quién le pase, tendrás cuatro o cinco días. Si es primer grado, cónyuge o familiar conviviente. Bueno, persona conviviente, para ser precisos. Cinco días hábiles. Si es de segundo grado, cuatro días hábiles. Y sin embargo, respecto a los casos de fallecimiento, no sólo hay que ver a quién le pase, quien desgraciadamente fallezca, sino que también hay que ver dónde le pase. Porque en función de la localidad, tendrás más o menos permiso. Esa es la lógica, un poco la regulación que tenemos actualmente. Y luego, lo que es el cambio, esto es... Bueno, BOE consolidado, os lo enseño. Yo creo que esta herramienta, os la había comentado ya en alguna ocasión, es el BOE comparador. Está chulísimo, es una extensión de Google Chrome, lo descargas y es súper fácil de hacer. De hecho, tengo un vídeo anterior en el que explico un poco el funcionamiento. Lo ponéis en Google, un BOE comparador, y ya lo encontráis. No tiene pérdida. Y entonces, desde que lo instaláis, os aparecerá esta pestañita en la propia página del BOE. Le damos y te compara la redacción anterior de la norma con la actual. Entonces, claro, está genial. Claro, esto es como teníamos redactada la norma hasta que se ha publicado esta modificación. Y nos metían lo que os decía, todo junto. Fallecimiento, accidente, enfermedad grave, todo junto con el mismo régimen jurídico. Y ahora lo fundamental, lo que os comentaba, que han hecho la separación, por una parte nos regulan los supuestos de accidente, enfermedad grave, hospitalización, intervención sin hospitalización, que requiera el reposo domiciliario, y luego, por otra parte, nos regulan los supuestos de fallecimiento. Para mí, quizá lo más relevante. Amplían, en cierta medida, las personas que podrían generar el derecho a disfrutar, si es que podemos utilizar la palabra disfrutar, a disfrutar de este permiso, pero quizá lo más sustancial es la diferenciación que hacen en el que separan, por una parte, los casos de accidente, enfermedad grave, y por otra, los de fallecimiento. Y esta herramienta está chulísima. El BOE comparador nos permite hacer esas comparativas de versiones anteriores, con las actuales, y es muy visual, además, y, claro, te ahorra tener que cotejar tu palabra por palabra lo que han cambiado de una versión a otra de la ley. Está genial. Y aquí eso, la clave, lo visualizamos aquí, la clave que se separa, por una parte, fallecimiento, por otra parte, accidente o enfermedad grave. Y luego os comentaba también que ha habido polémica. Claro, esto lo redactaron originariamente de una manera, fijaros, está aquí, en la parte de abajo del BOE consolidado, te explican las modificaciones. Dice, vale, se modifican las letras A y L por el artículo 128.1 de un decreto ley del 28 de junio. Bueno, nos dicen, 28 de junio, el 23, claro, evidentemente. Y luego nos dicen, redactado conforme a la corrección de errores publicada en el BOE del 1 de julio del 23. O sea, en el 28 de junio, publican de una manera, se dan cuenta de que es bastante liada, y lo adecúan, lo redactan mejor, el 1 de julio, un par de días después. Claro, ¿qué pasó? Que con la redacción originaria que publicaron, solo ponía 5 días, o 4 días, o 2 días, o 3 días. O sea, en las referencias al permiso de la letra A, solo ponía días, no ponía que fueran hábiles, solo ponía lo de días. De hecho, cuando se publicó esto, me escribisteis mogollón de personas, por Instagram, por mail, bueno, por los múltiples cauces que hay para contactar conmigo, me escribisteis mogollón de personas pidiéndome una clarificación. Bueno, yo ya asumía que iban a ser días hábiles, pero bueno, dije, bueno, pues a ver. Y ya por suerte, pues no me hizo falta investigar mucho más, porque un par de días después ya se publicó. Me imagino que si me llegaron a mí tantas preguntas, pues las que no les llegarían a los órganos competentes. O sea, es tan claro que se dieron cuenta de que era mejor precisar, y de ahí que pusieron expresamente la referencia de hábiles. Entonces, esta fue la polémica que surgió. Durante 2-3 días, a lo mejor, colapsasteis muchos de vosotros o vosotras, pero por suerte, en este caso, los legisladores han tenido a bien clarificar, corregir, y ahora ya ponen expresamente que son los días hábiles. Es un poquito la referencia a la polémica. Y nada, así lo que es la explicación. Deciros que yo considero que este es un artículo que sería bastante preguntable. Ya había visto bastantes preguntas anteriormente, ahora que lo han cambiado, pues más preguntable todavía. Tenemos numeritos, entonces aquí al final nos tenemos que fijar en qué supuesto de hecho nos están haciendo referencia, a quién le está pasando la circunstancia en cuestión, y en función de eso, pues, valorar los días de permiso que puedan corresponder. Pero eso, yo diría que este artículo, este permiso, intentad llevarlo lo mejor posible al examen, porque es potencialmente bastante preguntable. Nada más, por mi parte así. Espero que os haya clarificado la explicación de esta modificación. Ha habido más, pero bueno, ahora explico esto. Así que nada, a cuidarse.